Estaba jugando Chepo Estaba jugando Chepo Chepito Mirá No Chepo ya no Au 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 Aaaa Mirá Ya no Chepo Ni yo y ni muerte Ya no te voy Ya me voy a hacer para allá No te metas No no tu no te metas Ah porque me tiene miedo No quedo No quedo No quedo No quedo No te quedas Mirá yo conozco a mi papá No llame Ven para acá No chepo No 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 Quiero ver la novela Ejeejeej Quiero ver una capa ¡Buu! ¡Luis! 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 ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Luis! ¡Luis! ¡Uuu! ¡Ya no me ha encerrado! ¡Ah! ¡Va a hacer esto! ¡No! Allá voy a tener que tomar esto, güey ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está sacando el mago! ¡No me lo cuento, pinche madre!